Nada, la única explicación que puedo encontrar es que todas las virtudes que tenía el Huesca como equipo, todas sus condiciones, lo que sabíamos que podían hacernos daño y entendíamos que eran fuertes, han salido a relucir por... No, no hemos entendido el partido, no hemos sabido leerlo, no, no, no. Felicitar al Huesca porque ha sido merecedor, ha jugado un muy buen partido, sobre todo en la primera parte, creo que ya te digo, han salido a relucir todas sus virtudes y a partir de ahí, para nosotros una cura de humildad, saber que esta categoría es así, que esta categoría es como es, superigualada y que en cualquier campo te puedes encontrar un resultado como hoy. No, 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 no he visto a un equipo reconocible, no he visto a un equipo con lo que nos ha llevado estos últimos resultados, con el orden, con competir cada balón, sabiendo y entendiendo lo que son nuestras virtudes y hoy es uno de esos partidos que por mucho que pienses, por mucho que analiza, que lo analizaremos indudablemente, pues es cuando tú sales al campo y no eres capaz de entender lo que, lo que ya mejor es responsabilidad mía como entrenador, ¿no? El hecho de no haberles insistido muchísimo más en todo lo que era este partido, trabajamos desde el jueves y a partir de ahí ya te digo que todo donde entendíamos que este rival nos podía hacer daño, nos ha hecho daño, ¿no? Entonces, responsabilidad mía como entrenador, el primero, el posiblemente no haber conectado con ello, en el sentido de que si sabes que un equipo te va a hacer daño con sus características y nosotros nos lo contrarrestamos, pues por responsabilidad al entrenador, como no puede ser de otra forma.